Yo soy ese triste alegre que puso amor en tus manos y le pagaste con pena A medio chile ando a mi olvido y al acordarme de ti empiezo la borrachera Piensas que voy a rogarte, yo no más quiero olvidarte, viciando botes y a madre Yo soy ese triste alegre con música por la calle, agüita donde lo quito sabes que me vale madre Pero a huevo que tus ojos van a tener que mirarme y aunque te mueras de ganas, conmigo te la pelaste Yo soy un tipo con suerte y tú una vieja cualquiera, donde te lloro dan consuelo, sobran pistos y sobran viejas A medio chile ando a mi olvido y al acordarme de ti empiezo la borrachera Piensas que voy a rogarte, yo no más quiero olvidarte, viciando botes y a madre Yo soy ese triste alegre con música por la calle, agüita donde lo quito sabes que me vale madre Pero a huevo que tus ojos van a tener que mirarme y aunque te mueras de ganas, conmigo te la pelaste Yo soy un tipo con suerte y tú una vieja cualquiera, donde te lloro dan consuelo, sobran pistos y sobran viejas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!